Cuando yo era chiquito, no sabía qué hacer Hasta que un día cuché flema y la cabeza me volé Cuando yo era chiquito, no sabía qué hacer Hasta que un día cuché flema y la cabeza me volé Aguante el patrón, aguante el patrón, aguante el patrón Mientras el patrón suene, riquetala con nosotros Con su remera de esquema, oh, pisala de alguno Aguante el patrón, aguante el patrón Aguante el patrón, aguante el patrón ¡Gracias!